Creo que sí. Vamos a tratar. Ahora abrimos suministros a ver qué nos sale. A ver si una vez completamos el 100% de todo el mercado negro. Ahorita todo está duplicado. Ay, los nunchaku, ya los tengo. Ay, no alcanza a mirar. Bueno. No importa, no importa. Partida en acuario. Ay, se me olvidó cambiarme el especialista. Bueno, no importa, no importa. No importa para la próxima partida. Bueno, para los que van a ver este video, vamos a intentar algo complicadito. Vamos a sacarnos la nuclear en dolor por equipos, pero, pero, jugando a pistola. Más exactamente, con la MR6. ¿Listo? Es algo complicado, pero... Pero se puede lograr. Uy, ¿qué es esto? Claro que sí. ¿Cómo cargan las texturas de hermoso en este juego? Uf, vean. Pero qué belleza. No necesito ya camuflaje mi arma. Vean esas texturas tan hermosas. Qué bello, qué bello. Estamos jugando un Black Ops 3 Minecraft. No, 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 no. No me lo puedo creer. ¿Y seguro que ya cargó las texturas del todo? No, ya casi. No termino de cargar listos, ya casi. Y ahora sí, ya. Vaya, compañero. Acá vienen Venga, venga, para acá Muy bien Acá hay alguien No, acá vienen muchos Retirada Eso, no mal No, pero Me pegó, tiró la cabella Gran calibre Gran calibre Que gran, gran, gran calibre esta basura No lo puedo creer No, no, no No, no, no Fracasa, fracasa Eso Nos sacamos a un hater Que con todo logramos Estamos a A baja y media Creo que acá venía uno 60 punticos Prácticamente Así, 30 y media No Auxilio No Están cerrados en el medio No Manta, ya Tomé esto Adiós O posso Cae Red O O O No se puede jugar, calmaos pero necesito que vayan nos vemos que acá vienen muchos corre corre, corre ahí no es por este lado porque es que mi equipo no no quiso salir no, pero pudo creo este mal parido me tocó mandarle otra vez ya que nuclear ni que nada vamos a ahogar vamos a ahogar con todo el poder que tenemos no eso yo me abro, yo me abro acá ¿por qué? ¿dónde están? ¿en serio? bueno pues no no está saliendo tan mal la partidita me quedé atrapado me quedé atrapado no, pero ay ¿es en serio? ¿es en serio? no no lo creo uy, 46-7 ¿en serio vamos tan bien? ¿será que logramos la 50 baja a la pistola? no no ahí va me damos la vuelta vaya vaya, vaya usted marica no lo puedo creer ay ay, huevón ay, huevón oh, hermosa triple aquí voy a jesai triple aquí voy a jesai triple aquí voy a jesai triple me robaron la baja 58-8 a pistola uy, esta esta partida estuvo interesante dios mío estoy volando estoy volando definitivamente prácticamente me saqué un triple hater en esta partida creo pero nos faltó nos faltó un poquito más se puede se puede sacar la nuclear a pistola tengo que intentarlo un par de veces más pero yo creo que hasta aquí vamos a dejar el videito mi gente yo veré si están viendo esto tienen que dejar un super like por esta super partida ustedes saben y nada suscríbanse suscríbanse porque se vienen más videos mi gente